El mensaje a la nación, el presidente Pedro Pablo Kuczynski presentó cinco proyectos de ley al Congreso de la República. Para el expresidente del Congreso, Luz Salgado, propuestas de PPK son productos de diálogo con Keiko Fujimori. Marisa Clave subrayó que el mandatario no se refirió a la huelga de maestros. Sobre la reforma del CNM, el titular de la institución, Guido Aguila Grados, expresó que es politizar la justicia. El decano del Colegio de Abogados, Pedro Angulo, se refirió a esta reforma puntualizando que es un retroceso del ejecutivo.